Ahí están señores, los protagonistas de esta historia. Los jugadores que lo han dado todo, el cuerpo técnico que supo manejar este grupo y hacerle creer que la hazaña era posible. Y los hinchas, por supuesto, porque sin ellos el fútbol, el fútbol no sería nada. Ahí están los campeones. CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina